Y estamos con Daniel Figalo, ex ministro de Justicia, porque hoy, a ver, de manera sorpresiva, no lo sé, salió en el diario El Peruano la resolución que le da las gracias por sus servicios prestados a la Procuradora General de la República, María Carguajulca, que ya tenía cuestionamientos por parte, nada menos no solo de la opinión pública, sino de la Contraloría General de la República, que no había presentado una declaración jurada, que no era idónea para el cargo. Pero hoy se nombra, también en el peruano, al señor Javier León. Basta googlear su nombre, ponerlo en un buscador cualquiera, para ver que el señor ha estado investigado por ser cercano, nada menos que a un narcotraficante, el narcotraficante Fernando Ceballos. Uno se pregunta, ¿no hacen las búsquedas o los contrastes en el Ministerio de Justicia? Señor Figalo, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar, y buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. A ver, en principio, de por sí ya llamaba la atención la designación o la forma en que fue designada María Carguajulca, que vino de una destitución totalmente extraña del ex procurador Daniel Soria. Efectivamente, ¿no? Cuando nombran al procurador Daniel Soria, en su momento, creo que se logra tener a un funcionario idóneo con las capacidades de haber participado en situaciones de Estado importantes, en su cargo de la Defensoría del Pueblo, además un estudioso del derecho, del derecho procesal, del derecho constitucional, etcétera. Era una persona que tenía hartas cualidades para poder ocupar un cargo de tan importancia en la estructura del Estado. Lo que dijeron en el gobierno es que no tenía la experiencia, que no tenía, me parece, los requisitos necesarios. Ahí se utilizó, digamos, un informe de Contraloría también, como en este caso, que también había un informe de Contraloría, que decía que la persona no cumplía con el requisito de experiencia en defensa del Estado. Pero, sin embargo, esta es una posición, digamos, absurda, una interpretación absurda. ¿Por qué? Porque la defensa que se requiere no es una defensa judicial, porque si no, tendría que ser siempre procurador. O haber sido procurador a un lado. Y no necesariamente eso supone la defensa jurídica del Estado. Pero bueno, se utilizó... ¿No sería lo adecuado también que, digamos, tenga experiencia como procurador? Claro, perdón. Pero en ese caso se utilizó, en realidad, la falta de confianza. Sí, sí. Cuando la fórmula para sacar a un procurador general es falta grave o causarle de vacancia. Y en este caso también. También. En el caso de María Cargajulca también no es por el informe de Contraloría, es porque le perdieron la confianza. Por eso. O sea, además, digamos, eso da muestras, digamos, de la ausencia, el respeto a la institucionalidad jurídica. Nadie dice que alguien pueda efectivamente tener una condición sobreviniente, por ejemplo, para dejar el cargo. Pero que se utilicen los procedimientos adecuados para que efectivamente la ley se aplique al caso específico. A ver, yo traía colación al caso de Daniel Soria porque es importante entender algo y el real motivo de su destitución. Fue quien, en principio, uno de los primeros en denunciar a Pedro Castillo ante el Ministerio Público. Esto generó, pues, las cóleras y los odios dentro del Ejecutivo del Ministro de Justicia de ese entonces, Aníbal Torres. Así es, totalmente, ¿no? Es decir, ya, digamos, la muestra es evidente, ¿no? Es decir, la respuesta de una falta de confianza, no se hizo ningún proceso conforme a la ley para poder cesarlo en el cargo, ¿no? Es evidente, es evidente, ¿no? Es decir, presenta una denuncia o intenta presentar una denuncia y simplemente sale volando por la puerta falsa, ¿no? Eso es clarísimo, digamos, un acto que puede ser concebido como una obstrucción a las funciones de un Procurador General. Ahora, ¿y qué podemos decir de María Caraguajulca? Que me parece que se ha caracterizado por su presencia fantasmal en estos procesos contra el Presidente. Sí, sí es. Bueno, yo creo que aquí se está mostrando, digamos, una fórmula, ¿no? No es solo en este caso de la ex Procuradora General, sino en la selección del nuevo. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo a funcionarios que tienen un veneno, que no, digamos, no cumplen con un requisito, la declaración jurada, algo que en cualquier momento puede salir, ¿no? Los tengo, digamos, un poco coactados y además que no tienen, pues, no es cierto, la prestancia, la idoneidad, el conocimiento, la fortaleza moral suficiente como para poder, digamos, estar en primera fila en la lucha de corrupción en el poder, ¿no? Entonces, yo voy a poner funcionarios todo el tiempo de este tipo para que no hagan nada o lo hagan mal y estar cambiándolos y no genere, digamos, una continuidad en las investigaciones y en su ejercicio como colaboradores para la persecución del delito. Ya, pero acá parece bastante grave, porque al menos con la señora María Coragajulca, entiendo que tenía una experiencia como procuradora en una municipalidad, tenía procesos con el Estado, no presentó una declaración jurada. No digo que sean cosas menores, pero ya al nuevo procurador que han nombrado, Javier León, pues, está siendo investigado por ser cercano a un narcotraficante. Como usted dice, como usted dice, para poder evaluar la idoneidad, lo primero que se hace es uno, es buscarlo en las fuentes de acceso abierto, ¿no? Usted dice Google, lo busco, a ver qué es, y ya está. No necesito ni siquiera pedir una declaración jurada, ¿no? Ahí, ¿no? Comienzo a ver, pues, no es cierto, cuál es su experiencia, qué tipo de cuestionamientos puede tener, con quién ha estado, a quién ha defendido, ¿no? Precisamente para dar, pues, esa visión de un funcionario que tenga esa idoneidad. ¿Por qué? Y yo no creo que no lo hagan. No, porque la respuesta que se da cuando uno ya entra a esos cuestionamientos desde el Ejecutivo es, pero esa investigación continúa, no tiene sentencia, ya veremos qué dice la justicia. Y uno lo que esperaría de un servidor público es no solo a ver cómo queda su juicio, es que, pues, no tenga ningún cuestionamiento moral, sobre todo si va a ser el próximo procurador general de la República. Sí, precisamente, precisamente, un elemento clarísimo de evaluación primaria de la idoneidad, ¿no? Es en qué situación se encuentra, con quién se ha relacionado, sobre todo en el cargo que va a asumir, ¿no? Entonces, esa es una cuestión básica. Efectivamente, una cuestión es el legalismo, ¿no? Bueno, todavía está en proceso, todavía está siendo investigado. Bueno, tiene 30 investigaciones, pues, ¿no es cierto? Dos de lavado de activos, ¿no? Una de corrupción, imagínese. Pero todavía nadie lo ha condenado, ¿no? ¿Y quién es? ¿El procurador general? No puede ser, ¿no? Bueno, llegaron a poner un ministro de Agricultura que estuvo en la cárcel, ¿no? Y luego se dieron cuenta, así que ya, realmente, esto parece menor. Escuchaba ahora, digamos, en la entrevista anterior que hablaban sobre la posibilidad de un recambio de gabinete para el diálogo, para acercar posiciones, ¿no? Bueno, pues, conseguir un gabinete, digamos, a esas alturas, como está comportándose la presidencia de la República, que es la que representa a la nación, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil conseguir un gabinete adecuado. Otro tema que es interesante, se publicó ayer, y es una decisión de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, esto de acumular carpetas en las investigaciones del presidente, esta carpeta de la primera, además, el puente de Tarata 3, y Petro Perú. En ambos casos se le investiga por ser, exacto, la cabeza de una organización criminal. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué se hace esto? Ah, bueno, eso, en primer lugar, el sistema procesal penal, ¿no?, establece que el conductor de la estrategia de la investigación penal es el Ministerio Público. Y frente a eso, el Ministerio Público desarrolla toda una serie de eficiencias y mecanismos a través de la información, ¿no?, que está logrando para poder hacerlo más eficaz y más eficiente, efectivamente, el desarrollo de la investigación. Entonces, ahí la Fiscalía debe haber visto elementos de conexión suficientes entre hechos y personajes, y sobre todo en la cúspide que está el presidente Castillo, ¿no?, para poder ver que tenga mucho más potencia la investigación preliminar de cara, precisamente, a una formalización en su momento. Esa es una capacidad que tiene el Ministerio Público para desarrollarlo, y esperemos ver cómo evoluciona este asunto, porque seguramente están encontrando asuntos con exigidas suficientes que hace propicio, digamos, esta decisión de la Fiscalía. Y ahí quería llegar, ¿no?, porque efectivamente hay muchísimos indicios, colaboraciones, testimonios, decretos firmados, plata en el baño, mucho. Pero, ¿hasta dónde puede evolucionar esto desde tu punto de vista técnico-legal? Salió el trascendido que la Fiscalía de la Nación podía presentar una acusación constitucional ante el Congreso de la República, pidiendo que no se aplique el artículo 117. Pero, ¿realmente hasta dónde puede llegar? Mire, la verdad que esa ruta no está trazada jurídicamente o legalmente en textos, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se pensó que podía abrirse esa puerta, incluso durante muchos años, ¿no?, prácticamente toda la República no se pensó que podía efectivamente investigarse, ¿no?, a un presidente de la República en ejercicio, ¿no?, precisamente por actos vinculados con el ejercicio de su cargo. Entonces, esta puerta se ha abierto recientemente a propósito, precisamente, de la decisión de esta Fiscalía de la Nación de abrir investigaciones, ¿no?, y eso se ha producido a través de la visión de una mutación, digamos, lo que se decía es, no se puede acusar salvo para esto, bueno, acusar no significa investigar, ¿no? Entonces, se ha mutado, perfecto, ahí ha entrado. Entonces, no hay una, no hay, digamos, un curso dentro de los códigos que establezca cómo es el mecanismo para continuar. Entonces, se está abriendo trocha, en verdad, ¿no?, pero obviamente, digamos, las normas constitucionales y legales no pueden ser ciegas a una circunstancia que puede producir la evidencia total de la comisión de delitos gravísimos que precisamente están poniendo en cuestión el mandato de representar a la nación del presidente de la República. Claro, porque, a ver, yo me pongo en el supuesto extremo, ya, en el supuesto extremo que el presidente de la República sale el día de mañana y mata a 10 personas en un restaurante y simplemente el Congreso de la República dice, no, no le da la gana de vacarlo y lo mantiene así. ¿Puede dar una situación de ese tipo? Bueno, yo creo que hay dos vías, ¿no? La vía, digamos, más escabrosa es generar la acusación constitucional porque ahí van a tener que interpretar para ver cómo, a través de otros artículos, como por ejemplo el mencionado artículo 110 de la representación de la nación y la dignidad del cargo, no puede superar este asunto de la acusación solo para algunos asuntos. Y la otra es la incapacidad moral, como se dice. La incapacidad moral tiene que ver con hechos, ¿no? Y los hechos pueden constituir delito o no. Y si constituyen delitos evidentes, flagrantes, incontrastables, ¿no es cierto?, también produce una incapacidad moral. Por ejemplo, el presidente de la República comienza a encontrarse, digamos, subrecticiamente con narcotraficantes, terroristas, etcétera, se le toman fotos, ¿no? Incluso él ya sale ya descaradamente y posa con estos asuntos, ¿no? Y se dice, bueno, pero yo no soy narcotraficante, no he sido condenado. No, pues, ¿no? Eso produce una situación de incapacidad moral que declararía la vacancia. Y luego inmediatamente se abren las acusaciones, ¿no? Esa es la ruta, ¿no? Lo que pasa es que en el Congreso... No hay pueblo voto. Pero es que ahí es como que decir, ¿no? ¿Quién es más inmoral? Sí, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Figalo. Daniel Figalo, exministro de Justicia. Es una de 10 en punto de la noche, tenemos que despedirnos, ya entramos al fin de semana. Así que nos reencontramos, señor, señor, el día de mañana, como saben, a minutos antes de las 8 y media de la noche, porque al final todo se sabe. ¡Gracias!